Vamos a ver, hoy hay tal cantidad de asuntos, Paloma Barrientos, tenemos tal densidad informativa, opinativa, valorativa y fotografiativa, que es que, Isabel, tienes que ordenar esto, porque tenemos que llegar a todo y hay mucho material. Hacía muchos miércoles que no teníamos una vibración tan plural. ¿Por qué decías antes que no muy a su pesar de Villacís? Porque yo creo que ella no le hace ninguna gracia y, de hecho, yo recuerdo que en la entrevista que hace con Paloma Rubén, yo lo interpreto, ahora lo veo claro, ella no había firmado y hasta que no firma, y el marido del abogado, especialista en asuntos castrenses y tal, digo era, sigue siendo, pero ya no marido. Entonces, hasta no firmar, no montar el pollo, no aparecer, no darse el pico, hay niños de por medio, etcétera. Y entonces, claro, en la entrevista con Paloma, lo que hace es un movimiento que se entiende como la huida del toro ante el engaño. Dice, el toro rehuyó el envite y da la impresión de que un tipo así como más jovencito, más o menos de la misma edad, pero bueno. 51, Tiramón. Ah, pues fíjate, yo pensé que era más joven, ¿cómo? Es más joven ella, ya es más joven. Bueno, pero vamos. ¿Y a qué años tendrá? 46, bueno. 46, ella tiene los años que le dé la gana. Es muy guapa, ¿eh? Porque está estupendo. Muy guapa y encantadora, no puede ser más. Pero bueno, el caso es que él era nuevo en esta plaza, y ella no, y ella es una política con mucho recorrido, con una gran imagen, patatín y patatán, vicealcaldesa de Madrid, que eso son palabras mayores, etcétera. Bien. Y en esa entrevista da la impresión de que él, una cosa es el bureo con una belleza madura casada, y otra cosa es el compromiso con esa misma belleza madura casada española que te puede llevar a la batuta, que no es lo mismo. Y digo, amigo, este ha huido cobardemente, ha disfrutado levemente, brevemente, de las mieles del amor, pero no quiere las hieles del compromiso. Y no, no, estaba dispuesto al compromiso, pero con buen criterio habían aparcado las efusiones públicas antes de firmar. Que llevan cuatro meses, te estás acelerando mucho. No, no, pero para mí la clave es el momento de la entrevista, cuando él hace que huye, ella después firma, la firma mal, porque el clima está mal, la entrevista que él da en la otra crónica, es de mal estilo de enteorre, está rencoroso. El del esmarido, ¿verdad? Sí, y por eso convenía no espantarlo, que no se enfadara más. Y no ha podido enfadarse más, se ha enfadado del hecho, pero no de las fotos. Yo creo que lo han hecho estupendamente bien, precisamente la clave es la que tú dices, yo creo en el amor, ya sabes que igual que con Palau y antes también. Bueno, pues, ¿qué pasa? Efectivamente, ella, que además lo dimos aquí, el divorcio fue hace 15, bueno, hace 20 días, más o menos. Estaba ya, estaba, estaba, es decir, estaba ya, la separación estaba hecha, ya tenía absolutamente todo, pero efectivamente, yo llamé al marido, que, hombre, pues no es que, a ver, no sé cómo calificarlo, pero después de haber hecho las declaraciones en la otra crónica, pues esperaba que fuera un poquito más receptivo, entonces no, educado, ¿eh? Dijo, no, no, yo no tengo, no tengo. No, él yo creo que él lamenta las declaraciones. Pues yo te digo que no. Pues sí, sí, por una razón, porque cuando pasa el tiempo, yo luego lo conocí porque me lo presentó ella, él es un tipo muy serio y además es un abogado especialista en asuntos militares, o sea, más serio ya no puede ser, y este tipo de cosas, que es una rabieta natural, que le pasaría a cualquiera, etcétera, cuando pasa el tiempo, lo que lamentas es no haber mantenido una distancia despectiva, porque total, lo has firmado, en los términos que lo ha firmado, y al final, ella ha quedado bien, porque no ha dicho una palabra, y él ha dicho una palabra de más, que seguro, si ahora no, dentro de tres meses, lamentará. Y tienen niños, bueno, tienen tres, y bueno, uno yo creo que tiene pinta como de reconciliación. Pero una cosa, pero yo creo que las declaraciones que él hizo a la otra crónica, yo creo que es la típica, que se te calienta la boca, y que estás rabioso, porque te has enterado por la prensa. Bueno, es que llegó a decir que había posibilidad de reconciliación, y llegó a decir que la vida pública de ella eclipsaba la de él. Era contradictoria la propia entrevista, porque era una entrevista de adiós, pero no, pero vete, pero te quedas, pero ya no quiero saber nada, pero podríamos volver. Pero había una frase que fue muy fea, que dijo que a él el faranduleo político no le iba, que él era más de campo, él era más de dedicarse a sus hijos y de sus amigos. Digo, vamos a ver el faranduleo político, no señor, hay una señora que tiene un cargo político importante y que lo está desarrollando. Entonces eso de... No, pero era como decir, no, esa es en el faranduleo. No, 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 pero había una razón de fondo, y es que él solo ha estado en lo que oficialmente tenía que estar. Nunca jamás ha aprovechado la fama de la mujer para presumir, eso es verdad. Sí, pero que es una frase... Es precisamente muy discreto siempre, sí. En segundo, segundísimo, tercero, tirando a cuarto plano, etc. Eso es verdad. Pero yo creo que, sobre todo, que cuando una pareja se rompe, resulta que no siempre rompen los dos a la vez. Bueno, y no siempre rompe. Rompe uno, y en este caso ha sido una que ha encontrado el amor tal y cual. Es que a lo mejor rompieron por eso, es que tampoco... También puede ser eso la... Es como lo de Ponce y Cuevas. También puede ser. No tengo la menor duda. Claro que sí. Siempre hay alguien que... No tengo, porque además ella... Que sufre más. Ella, que siempre ha estado imponente, jamás había tenido una historia, ni un rumor. No. Y mira que Begoña está para rumorearla. Tiene 42 años, ¿eh? Nunca, nunca, ¿eh? Aquí ha tenido rumores hasta el alcalde de Madrid. Yo conozco tres. ¿En serio? Sí, sí, rumores. No tal, rumores. Federico, por favor. No, no, perdona. Cuenta, cuenta. Rumores, rumores, rumores que no eran nada, que eran más las ganas de casarlo que otra cosa. Pero lo de Bea Fanjul, ¿qué se ha dicho siempre? Bueno, Bea Fanjul no es un rumor. Bea Fanjul es lo mejor que ha producido el País Vasco en plan Silví Bartán en muchísimos años. Bea Fanjul es una preciosidad y es un encanto de persona. Y desde luego, yo si estuviera soltero y fuera alcalde de Madrid, ¡vamos! Ya. Se me iba a escapar a mí Bea Fanjul. A lo mejor a Bea Fanjul no le gusta para eso. En todo caso, él ni el menor intento de aproximación ni salir de su estado, que no sé cuál es. Bueno, desde que es portavoz del PP catatónico. Pero bueno, pero Begoña, que es un monumento, que ha pasado las de Caín. Yo recuerdo todas las veces que cuando toma posesión, que la acompaña a su hija, que le escupen los de Podemos. El día de las Vistillas, el esclase de las Vistillas. Y el día de las Vistillas, que estaba embarazada de casi nueve meses, pero a punto, que tuvo que salir llorando escoltada porque le agredieron los hijos de perra satánica comunistas. ¡Qué asco! Bueno, gentuza. Sí, sí. Pero nunca había una historia que con semejante mujer es casi imposible que no lo haya. Bueno, no lo ha habido, porque siempre ha sido muy formal. O sea, es una historia de amor en la que el marido, pues seguro que no pensó jamás que se pudiera producir. Salvo que la criatura pequeña, ese que fue el hijo del error, que aquí lo contó ella, no fue el error, sino que fue ese intento de reconciliación que se produce en las Vistillas. ¿Cuántas veces pasa eso, eh? Y que tantas veces, por no decir todo, sale mal. Sale mal, sí, es verdad. Él, acaban de contarnos que tiene una fila de periodistas, mujeres, esperándoles siempre porque es un gran ligón, Rubén Amón. Bueno, todo ese grupo... Es verdad que sí que hemos conocido creo que a Marta Fernández, mujeres bellísimas también. Pero todo ese grupo, hay un montón de mujeres periodistas guapísimas que están también todo el día en el faranduleo, que diría... Es que ese chico es muy, a ver, es muy agradable, es muy caballero. Yo la última vez que estuve con él fue en el Teatro Real cuando los... Él es un gran defensor de Plácido, amigo. Sí, y estuve, vamos, estábamos, compartíamos el mismo palco por aquello de las distancias, pues estábamos otro periodista, él y yo. Y la verdad es que es un tipo divertido, luego trabaja en Confidencial, es muy amable, sobre todo con las... con el mundo joven, con la redacción más joven y sobre todo con las chicas. Sí. No, no, que me refiero... No, pero con las señoras mayores como yo también, quiero decir que también es muy amable. Son las señoras mayores, tan guapas como tú, normal. No, no, pero quiero decir que es un tipo muy agradable y divertido. ¿Tú piensas que la gente contigo es amable por tu edad? No, quiero decir que es normal que sea con las niñas más jovencitas, porque son una monada también hay trabajadoras y profesionales, pues sí. Pero que luego también es, como digo yo, con las señoras mayores, también es amable. Perdona, que aunque es señoras mayores... ¿Qué años tendrá él? ¿50 y...? Sí, yo pensé que era más joven, pero ya... Ah, 52 y 51. ¿51? Ah, 51. Sí, y era 42. No, pero todo este grupo, jabóis y compañía, todos estos son de mucho ureo. Y hay muchas de estas que son guapísimas también de la tele, que entran y salen, que suelen fracasar siempre en estos programas políticos-culturales. Ya. Pero que siguen estando igual de estupendas y tal, que también se mueven con una enorme velocidad. Es como un enjambre. Son poetisas todas. Sí, sí. Pero bueno, todas en sus ratos libres... Y algunas concejalas... Son poetisas. Algunas son concejalas. Algunas, efectivamente. Y presentadoras siempre de actos culturales. Tienen todo. Pero, Federico, no, no, tampoco, pongamos la vida nuestra, es decir, las redacciones como eran. Yo recuerdo la redacción de tiempo, la redacción del país, es decir... Pues me te cuento la que era la de Diario 16. También, o sea, quiero decir que, bueno, pues que las relaciones, como se trabajaban muchísimas horas, pues las relaciones personales se establecían en la redacción. En Diario 16, en las mesas que tenían el archivador y el cajoncito, ¿no? El cajoncito era para kikos y cacahuetes. Y el archivador, eran todo botellas. Todo, todo, para mezclar. O sea, yo no he visto a nadie beber tanto como en la redacción de Diario 16. Ni pasarnos lo mejor. Ya, también, ¿no? Pero, unas tajadas, solo fui una vez a una fiesta de nochevieja y acabó en una batalla de canteros de pan. ¿Cómo iríamos? Madre mía. Pero era, es que era otro mundo. Era esto que se dice el romanticismo, la noche, era verdad. Cuando en España había libertad, en los primeros años de democracia, aquello era una juerga permanente. Y era muy divertido. Pero, vamos, la vida se trabajaba mucho, ¿eh? Se trabajaba una barbaridad. Pero cuando acababas, a beber, a beber y a apurar. Sí, es verdad. Qué cosas salían, qué parejas, qué resacas y qué compañías de mañana. Ya. Pero todo con naturalidad. Mucho que el quechós, ¿eh? Hoy sí, mañana no, ¿eh? Pero, por supuesto. Vamos. Pero, ¿cómo? Tú eras, ese momento, tú eras, sí, 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 Virginia, sí, sí, sí. Y los viajes que se hacían, que ahora ya no se hacen. Uy, no, no, viajes no digas nada. No digas nada, que Paloma y yo fuimos a uno de quince días. Pero daban, daban, daban. Es decir, que al día siguiente no pasaba nada. Daban mucho de sí. Se trabajaba mañana, tarde y noche. Sí. Lo mismo te tocaba, yo lo que pasa que iba siempre con Queca Campillo. Pero sí. Sí, otra menesterosa estética. Sí, te tocaba. Otra discapacitada en la belleza. Y era todo con naturalidad. Quiero decir que, bueno, y si te mandaban a buscar, como me han mandado a mí muchas veces, pues en la redacción de tiempo había un bar enfrente y entonces tenías que ir a buscar el busque para el jefe y no pasaba nada. Y, oye, y curiosamente siempre que a Paloma le daban el primer cortado. Siempre. Bueno, en fin. Pues esta es la relación, así que enhorabuena semana, porque es una exclusiva fotográfica interesante. Sí, es verdad. No aporta más datos. Es la segunda gran exclusiva después de Paloma, ¿eh? Sí, después de la ruptura, sí. Sí, sí. Es la segunda en dos meses. Vamos a hacer una pausa y abordamos lo que cuenta ahora. En cuatro meses, porque fue solo hace cuatro meses cuando estalló. ¿Dónde estalló? Todo lo que ha pasado, ¿eh? En solo cuatro meses. Y que agradecidos estamos porque nos salvaron el verano, ¿eh? Eso es cierto. Vamos. Bueno, ahora lo que necesita mucho nuestra vicealcaldesa y su maromillo es BIO. BIO, efectivamente. Este sistema esterilizador del aire que podemos instalar en nuestros domicilios y que además, si llamamos de parte de Libertad Digital y Radio, tenemos un 15% de descuento. Oye, que no es ninguna tontería. No, no, no lo es. Si quieren dejar de escuchar ronquidos nocturnos. No, es que decía más que Bebeña siempre ha venido aquí. Y es encantadora, no puede ser más. Sí, y a la peña ha ido a comer cuando se le ha llamado. Y a la peña ha venido un par de veces, ¿eh? Bien, es cierto que lo de Amón todavía no se había producido. No sé si ahora vendrían los mismos términos. Pues te di una cosa, sí que vendría. Pues yo estoy convencido que vendría. Ahora sí, hombre. Ahora es el momento de hacerse valer. No, no, sí se lo comenté la última vez que lo he con ella y me dijo que sí. Y más que nada, sobre todo a Lucio, que tengo que decir que él está en Alicante y está bien. Más que nada también para apoyar lo que es la restauración y para apoyar a un sitio donde nos reciben. Nos han recibido siempre maravillosamente bien. Sí, que conviene recordar que se puede ir. Se puede ir. Sí, sí, se puede ir. Sí, sí, sí. En el caso nuestro de la peña... El problema es que es nosotros que... Claro que... En la peña, ¿qué vamos a hacer? O seis y seis. Seis. Seis, sí, sí. Y podemos irnos y otros no. O seis en una mesa y otros no, no te enteras de nada. El invitado en medio. Bueno, pero perdona, hay un mecanismo. Igual que para oír a los niños en la habitación de al lado. Pueden poner un altavoz. Ah, el cachín. Y no trapeamos. Perdona, mira, ahí en Alcala hay una cosa que es la tienda del espía. Sí. Allí te informan de todo. Ya. No sé cómo vamos a retomar esos almuerzos. Bueno, es el otro día que decía, dice, es tan humillante como si te ponen en la parte de arriba de Lucio. No me acuerdo en cuál. Lo siento por la cita que me parecía brillante. Yo estuve una vez en la parte de arriba de Lucio para que no nos vieran. Bueno, es que está la parte resucitada. Ya, bueno, eso también. Era también... Y los huevos estaban igual de puertos. Sí, sí, no se enfrían nada. Bueno, Bio, recuerdo el teléfono en 900-730-122. 900-730-122, 15% de descuento. Eso es. Y además, para dormir a gusto, aunque se duerma poco, pero a gusto, hay que respirar bien. Bio. Bio. Bueno, que fue testigo del amor de dos monstruos. Yo recuerdo una película de monstruos japoneses, que eran Godzilla y otro, que estaban en el puerto de Tokio. Y entonces se iban destrozando con sus patazas, lo destrozaban todo, por lo más parecido a dos monstruos. Porque además, la cintura de cada uno es más o menos como la del globo terráqueo, que es el Ecuador. Se achata, pero por los polos, o sea, bueno, porque los hemos visto de espaldas en Italia. Foto que sacamos nosotros. Bien, pues estaban comiendo, 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 que diría Ponce, en la manduca de Azagra, el auténtico ministro de justicia, es decir, el juez prevaricador, expulsado por prevaricación de la carrera judicial, pero que es el que manda en la justicia, y su señora, que es la Vichinsky, la fiscal política, la comisaria política, que ayer, por ejemplo, depuró a la cúpula de la fiscalía. Y están los 65 años de él. Y luego se fue de fiesta. Y luego se fue de fiesta. Porque estaba sentada sin mascarilla también. Se fue de fiesta la fiestujota. Pues mira, era una reunión que eran juntos y no revueltos. Estaban. En una esquina, Dolores Delgado y Garzón. En el piso de abajo estaba el ministro de justicia, Campos. ¿Con Merichel o sin Merichel? Sin Merichel. Estaba con un, vamos, a ver, yo me fui un par de veces al cuarto de baño para mirar y para ver, pero ya no podía porque no. No, no, había tío, no había tío. Y luego en otro lado estaba Elena Salgado. Y luego en otra mesa estaba la secretaria del Consejo Superior de Deporte. O sea, que era tremendo. Marichel Garzón, Irene... Irene, la autora de la autobiografía de... Ah, sí, 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 sí. Irene Loza, ¿no? Es la autora de las memorias del presidente del gobierno. ¿Qué que habías dicho de prensa? O sea, que mirar lo que comer sería. Y entonces, primero... Oye, ahí además la manduca... Pero no se saludaron, ¿eh? Ninguno. Que por un guisante te cobran 10 euros. Sí. ¿Qué comían? Eso yo ya... Es que estaban en el fondo. ¿Se daban la mano? ¿Se tocaban las manos? ¿Había amor? Sí. Mucho. Y además, fíjate, primero llegó ella. Ella llegó a las dos y cuarto, dos y veinte. Y después llegó él... Amor, amor. Amor, el primer mordisco será. Bueno, amor. Lo que había eran unas miradas, ¿no? Han publicado que ella... Que parecía aquello que saltaba chisca. Bueno, tampoco las cosas como son. O sea, bastante complicado. Eso que intentas, pero ya por ese caminito por ahí no podía ir a ningún lado. O sea, quiero decir que estaba la pared. Te pones una gafa en el sol y una mascarilla, Paloma, y no te conoce nadie. Claro, bueno, y pues... No, no, pero quiero decir que es que no había circulación hacia ese lado. Y entonces han comentado que si ella le llevaba un paquete de Hermes, no era una corbata, porque no era cuadrado. Era alargado como de la caja de las corbatas. Era cuadrado. Bueno, pues mira, como el tamaño de una revista. Y estuvieron hasta las cuatro y media. Una bufanda le regalaría. O sea, que se tomarían un chupito o dos. Pues sí. Y luego estaba el ministro de Justicia, que no se saludaron. Bueno, se lo avisaría. Vamos a hola. El ministro de Justicia me da igual. Y una cosa. Y ella es muy guapa, es muy atractiva. ¿Tienes dolores? Sí. Sí, nadie ha dicho que... Es una mujer... No, no, pero quiero decir que... La cara, la cara. Que es una mujer muy, muy atractiva. La cara. ¿Cómo? La cara. Que tiene una cara muy atractiva. Tiene la cara con los ojos de las locas. Las ojipláticas, las locas, tienen un atractivo. Siempre. Siempre lo han tenido. Una loca tiene un atractivo. Está loca, pero tiene atractivo. Tiene los ojos ojipláticos. Ya. Pero luego, más mala que un dolor, porque es la herramienta del malvado. Que es el que es muy malo. Es el abogado del primer narcotraficante del mundo, que es Nicolás Maduro. El que defiende a su testaferro. Y antes defendía a su jefe de seguridad, el Pollo Carvajal. Y ahora defiende a Alex Saab. Que la fiscal general de España sea la novia del abogado del narco más buscado del mundo por el FBI y la DEA. Eso no pasa ni en Zanzibar. Eso solo pasa aquí, donde la corrupción de las togas ha llegado a unos extremos verdaderamente repugnantes. O sea, en Cabo Verde, donde está refugiado el Saab, entra Garzón y no le dejan entrar. Dice, usted aquí no, ¿eh? Usted vaya por allí, que es para millonarios, pero aquí es solo gente decente. Y aquí, este es el que manda en justicia. Es el que dice que es ministro de justicia. No, es el novio de la Merichel. Aquí el ministro de justicia es Baltasar Garzón. Y lleva con esta toda la vida. Y sigue sin firmar el divorcio de Yayo. Que así llama a su señora. Que sigue sin firmar. Por eso no firma Ponce. Vamos a la tarea de los divorcios. Si es que yo sabiendo quién era el padrino de Anita. Lo dejo para el final. Dije, este no firma, porque conozco al padrino. Dejo para el final ese tema, pero quiero contar que en la revista Ola de esta semana, Federico, si bajamos a los kioscos, por favor, hay que ir a los kioscos. Esa campaña que han hecho. Hay que hacerlo. Es verdad. Además, qué bonitos son los kioscos de Madrid. ¿Qué voy a decir yo? Que soy hija de kiosquera. Pero es que es verdad. Toda la vida me han parecido auténticos templos del conocimiento. No sabes lo que envidiaba yo en los pueblos cuando veía a los kioscos en las películas. Claro, es que yo me cogía... Manolo Guardia Urbano. Ah, claro. Yo veía un kiosco de Madrid. Yo me cogía los cómics de Esther, me los leía y los devolvía. Los cómics de Esther así, poco manoseados. No me dejaban mis padres manosearlos muchos y luego lo devolvía. Nos está escuchando a Jorge Borrajo, el director de Semana, y nos está dando las gracias. Pues nada, dile que enhorabuena. Vamos a hablar de esas noticias que podemos encontrar esta semana en la revista Hola. Portada para Georgina Rodríguez. Dice, la verdadera Georgina nos descubre su pasión por la familia, sus planes de maternidad y su historia de amor. Pues fotografías exclusivas y Federico, dos o tres declaraciones exclusivas, como que por ejemplo es ella, junto con su hermana Ivana, quienes se ocupan de los niños en esa familia. No dice que no sea Dolores. No la recuerdo. Tiene una pinta de ser una persona absolutamente encantadora por su Instagram. Es rubia, es una mujer rubia, es algo más esbelta que Georgina en el sentido de que... O sea, menos superglutea, digamos. Efectivamente, es que ella ha trabajado mucho su trasero, por ejemplo. Bueno, es que Georgina tiene un trasero que da gloria, ¿eh? Por los comentarios que hace, debe ser una chica normal. Está en el punto justo, sin llegar a Kardashian. No, no es tan exagerado. Está en el punto de Jennifer Lopez. Pero le gusta ir muy ceñida, muy ceñida. Sí, mucho. Porque puede. Yo es que lo vi cuando estuve en la inauguración de la clínica de injertos y de todo esto, que me lo dijiste tú, Isa. Y apareció con unas botas, con un taconazo, y por fuera de los vaqueros que llevaba. Madre mía, de mi vida. Y en Instagram siempre lo que me enseña es el culo. Pero tremenda, ¿eh? Y es alta, es como yo. Alta. No, es más bajita, ¿eh? Lleva tacón, pero sí. Me dirá un metro setenta, una cosa así. No, no, es más bien altita. Es como Isa. Sí, sí. Pero le pones diez centímetros. Y le pones diez centímetros de tacón, sí, sí, sí. Pero como tú de alta, sí es. Esa esderma que estuvimos con ella posando. También, también. Está más o menos, tiene una altura parecida. Y yo también llevaba tacón. Ocupa de todo. A mí los Instagram es que las stories que... Oye, y plancha y todo. Plancha además, está muy bien porque plancha en bragas. Y plancha en el yate, además. Y sin zapatos que le van a pegar más corriente. ¿Sabes que eso es un dicho? ¿No? Al que es muy amaneradito y que no acaba de tal. Es decir, que no, que tú ves que no, que no embiste, ¿no? Que no embiste al sexo contrario. Y dice, ala, otro plancha bragas. Es un dicho, es un dicho popular en Aragón. ¿Ah, sí? Pues ella está con la tabla de plancha. Bueno, no, en Aragón no. En La Rioja. Ah, en La Rioja. Hay una foto en Instagram. Lo que yo te diga. Sí, sí, la hemos comentado por eso. Porque la tabla de plancha. Qué bueno. Claro, pero es que no debes planchar descalzo. Pero descalzo es una barbaridad. Ella puede planchar lo que le dé la gana. Si está en un yate, no tiene toma de tierra. Ni falta que le haces. Pero te pones unas zapatillas, ¿no? Bueno, dejadme terminar el resumen de Ola. No, no, es caso que se está en la electricidad y Isabel coincidieron una vez, se saludaron. Bueno, una vez que me dio al meter los dedos en un enchufe y me quedé con un par de ampollas. Bueno, eso. ¿Y te has recuperado? Dice, más temas. Vamos a seguir con Ola, que me hace la pena comprarla también porque, por ejemplo, incluye, y además lo lleva a portada, dice las emocionantes palabras de Esther Coplovitz al recordar a Fernando Falcó. Fue en matrimonio durante seis años, seis, siete años. Fue un error de ella que ella lo ha llevado muy bien. Y creo que le guarda un cariño y un respeto y dice Ola. Hay que decir que, en general, los hermanos Falcó tuvieron muy mala suerte porque eran malos maridos. La prueba es que las dejaron, todas los dejaban, por algo seria. Pero, aunque eran pintureros y tal, pero luego eran personas decentes, eran buenas personas. Entonces, claro, eso a la larga, cuando te casas también con una mujer que es buena persona, como es el caso de Esther, el dinero que da Esther, siempre anónimo, que es como hay que hacer la limosna, no salir a darlo, es una barbaridad. O sea, las dos hermanas han sido siempre de mucha, pero nada de Padre Ángel, ¿no? O sea, no, no, de dar dinero, pues el monasterio tal, las monjitas de tal, lo que es segura. Pero eso, a lo mejor una vez al año y tal. Pero el dinero, que es lo que al final cuenta, siempre anónimo. Bueno, pues, claro, aprovechando esta información, también vemos que estaba completamente desaparecida y, de hecho, se retiró de la vida pública hace 25 años a Marta Chávarri, Federico, su primera esposa. Pues también vemos fotos en el Ola. Ella tuvo una, no sé si recordáis, cuando ella tuvo un accidente doméstico, que se partió la mandíbula y entonces le quedó la cara desfigurada. Se operó y la verdad es que, bueno, pues, a ver, era un bellezón y sigue siendo un bellezón. Pero se le procuró una depresión importante, que poco a poco se ha ido recuperando. Ella está totalmente apartada de todo, de todo, de todo. Y creo que tiene algo de Parkinson o algo así, porque creo que le tiembla mucho el... Bueno, es que creo que el golpe aquel fue terrible. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Pues hablando de golpes, hay una entrevista también exclusiva con Antonia Delate. Recordad, una sombrilla de playa, le golpeó la mandíbula y es verdad que posa en Ola tapándose las cicatrices. Pero hace comentarios un poco divertidos, del tipo que dice que no puede silbar, no puede besar. Dice, pero puede decir cuñao. Dice, con lo cual en mi familia se ríen mucho. Es que después de lo que ha montado con el niño Oletio no me hace gracia. Bueno, es que yo entiendo ahora que lo de Clemente, Clemente su hijo, que el lunes colgaba un vídeo en Instagram diciendo me he casado, era porque su madre lo iba a contar en la revista dos días después. Me da la sensación, a no ser que la entrevista se haya hecho el martes, que lo dudo porque las revistas cierran los lunes. Dos temas más. No se pierdan a Gabriela Andrada, es la hija de Minerva Piquero, guapísima en las páginas de Ola. Se dedica a la moda, perdón, a la actuación. Iba para médico, le dijo a su madre, no es que quiero interpretar. Y creo que, bueno, que todavía lo está digiriendo. Es una piquiera muy guapa, muy guapa. Pero Minerva Piquero es de las mujeres más guapas que he visto en mi vida. Sí, ¿no? Pero de las ocho o diez más guapas en toda mi vida he visto bastantes, ¿eh? Ahora la niña, la niña es guapísima. La niña promete mucho, ¿eh? No es exactamente igual que la madre. No. Hay que decir. Otro reportaje de moda dedicado a Laura Vecino, que ha logrado, fíjate, hacerse un hueco en el mundo de la discreción. Ella se encarga de muchos de los reportajes y de los estilismos, sustituyendo a la grandísima Nati. A su suegra. Y para terminar, como te decía antes, el editorial en el propio titular, Paloma Cuevas y Enrique Ponce, se demora por parte del torero la firma del divorcio. Es verdad que lo que cuenta Ola lo hemos hablado en esta mesa, Federico. Lo dijimos aquí. Y cuando todo el mundo quería asomarse a la Navidad antes de hora. Las cosas cuando se firman. Esa familia de ella, que es la que ha destapado el asunto, va a controlar el divorcio. Y va a querer más, y va a querer más. Y como Paloma es persona, y la familia de Paloma es persona, y estos son más malos que un dolor. La prueba es que el padrino es garzón. Pues van a hacerle la vida imposible hasta que cambien las condiciones. Porque si no, ella habría firmado. Es la confirmación. A mí me extraña muchísimo. Es una cosa que no... No, que te sorprende, pero que no te extrañe. Porque digo, el tema económico de verdad que está resuelto. Que no, que no, que va a estar resuelto. Pero que a veces se nos olvida que Paloma tiene un patrimonio por sí misma muy bueno. Y el problema de Ponce es que tuvo un asesor y el hermano... Oye, que se puede meter todo el mundo la pata, pero unas inversiones que no funcionaron. Lo que quieras. El problema es que había un acuerdo económico, político, social, institucional, que ella ya ha firmado y que él no ha firmado. Y esto pasó hace tres meses. Y en esos tres meses, ¿qué es lo que ha pasado? Que si tenía que tolear, que si no tenía que tolear, que si había confinamiento, que si no había... Las narices. Que la familia de la niña le parece que ha dado demasiado. Ha concedido demasiado en lo que sea. No sé en qué. Pero esa es toda la cuestión. Porque aquí, amor ya, queda lo justo. Lo decente por parte de él, si es que conservara un poco de decoro, habría sido firmar ya y dejar que Paloma y las niñas emprendieran. Hagan un punto y aparte y ya está. Acabaran esta historia, hombre. Ya lo merecen. Y una cosa, ya no hay... Ella en su momento sí que es verdad que hablamos de dos cosas que sí que puedo decir que me lo dijo ella. Una, que no iba a haber bajo ningún concepto de anulación. Y luego otro es el tema que se había publicado que iban a estar fuera. Bueno, pues tal y como está el mundo, en enero iban las niñas... ¿Cómo se van a ir si había empezado el curso en agosto? Las niñas siguen aquí en el colegio. Pero si no ha firmado el divorcio, papá. Bueno. ¿Dónde van a ir? Las niñas se van a quedar aquí. Ya no hay, pero sobre todo porque... Al menos este curso, a ver qué pasa en un futuro. No, pero... ¿Cómo está el mundo? Por eso, por eso mismo. No, no, pero no es cómo está. ¿Cómo está la pareja? Es que papá... ¿Pero cómo se van a llevar bien si papá lleva tres meses sin firmar? Otra cosa es que te tengan que decir eso por la imagen y tal. Otra cosa es que nos está tirando los trastos. Venga, hombre, por favor. Bueno, Enrique, cuando... Él se está portando fatal. Y ella fenomenal. Ella está aguantando como una señora. Está aguantando. La niña se deja llevar en la ola. Y el papá y el padre no están tocando las narices. Y Ponce se está portando fatal. Pero fatal. Porque ya no es solo ella y sus hijas. Es que encima, Victoriano Valencia ha sido el que le ha llevado toda la carrera. O sea, es que no estamos hablando solo de un yerno. Era un hijo. Y este se ha vuelto loco. Mira, yo entiendo que uno se enamore y se vuelve loco. Y los hombres somos así. Y los toreros más. De acuerdo. Bien. Pero hay un punto elemental de dignidad, de decoro. Que es el respeto a la persona con la que ha aceptado un cuarto de siglo. Y tienes dos hijas. Y ese punto pasa por hacer, abreviar cuanto antes el asunto. Bueno, ha pasado lo que ha pasado. Pero nos vamos a llevar. Y además, cuando haya tiempo, cuando tú tengas otra persona en tu vida, como yo, cenaremos los cuatro. Nos llevaremos bien porque a las niñas les conviene. Eso es lo civilizado. ¿Qué está haciendo él? No firmar. Lleva tres meses así. Ha dejado que la mujer diga que se aman, que se quieren, que se respetan. Haciendo el remolón, si es verdad. El tío no firma porque no le da la gana. Y porque la familia de ella es como es. La niña es una preciosidad. Yo entiendo que pierda la cabeza. Tiene 22 años la niña. Y guapa. Anda que no hay niñas de 22 años. Es que está el equipo. La niña es una diosa. Vikinga, lo que quieras. Pero él se está portando muy mal. Y eso lo sabe cualquiera que lo haya conocido. A él, a ella, a la familia. Y además sola deja. Y cualquier persona normal. O sea, esto le puede pasar a cualquiera. A los hombres mayores nos pasa continuamente. Bien. Somos así. Y esta es nuestra desdicha. Y el disfrute de las señoras que nos llevan, como cantabas a la Montiel, alza para arriba, polichinela. Hay un viejo verde que lo tengo a frito. Si quiero que vaya, le tiro delito. Hola, Clara, que las niñas no son el motivo. Porque aquí también lo hemos podido plantear. Es el dinero. No hay más motivo que el dinero. Las tres, además menciona las tres propiedades inmobiliarias de la pareja. Y si hay dinero fuera. Rosales, la finca. Y la finca lo compró el padre de Paloma. Sí, lo que no sabemos si hay algo fuera. Él ha trabajado mucho en América. Por la voracidad fiscal. Él, que México es un dios, es un ídolo con razón, igual que en España, porque estamos hablando de un número uno en los toros, no es cualquiera. Y en México, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador. Bueno, es un ídolo de verdad. Sí, sí, sí. Bueno, yo cobro en México, que me cuesta el 20% el fisco, me lo voy a traer aquí, que me cuesta el 45%, no me lo. Y te compras ahí. Y te haces un... Me lo dejo allí. Y yo en Perú, que me cuesta el 15%, voy a traerlo aquí, que se me lleva con la cuadrilla y eso, todo lo que me he jugado en la vida, se lo lleva el fisco. Como decía el niño de la capea, esto es torear paboller. Pues eso. Voy a torear yo para el fisco, pues hombre, si puedo guardar algo, aunque sea por mis hijas, lo guardo. Y eso, a lo mejor no hay, o sí hay. No lo sabemos. Pero lo cierto es que la única razón para no firmar es el dinero. El dinero. Llámese bienes convertibles en dinero, dinero, contante y sonante, cuentas, inversiones, lo que sea. Y se está portando, digo como un cochero, no, porque los cocheros no tienen ninguna culpa. Ya, sí, es una frase... Claro, Ponce. Y lo dijimos hace tres meses, cuando no firmó, el día que firmó ella. ¿Por qué no firma? Porque no pensaba firmar. Igual que decía que era reciente. Reciente, llevaban dos años. A no ser que ya claudiquen muchas cosas y todo esto es para mí. Pero es que todavía no ha dicho lo que le pide. Ahora la están macerando, la están machacando, la están humillando. Para que luego, cuando diga una condición, digo, venga, vale, hala. Pero firma y lárgate. Bueno. Esta es la historia. Hombre, asesorado quizá por abogados, él, ¿no? Él, por el padrino de la niña. No, 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 es que no lo va a hacer. Tiene un asesor que es quizá lo más importante. Paloma tiene a su padre, Victoriano Valencia, abogado. Es un hombre que, además, una cosa que quería decir es que esto acabe. Que esto acabe y dejar ver a su hija que lo está pasando muy mal, Paloma. No, 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 lo que quiere es que esto acabe. Para su hija es un calván. Pero antes que ha hablado con ella, pobre. Pienso que ella tiene que levantar el teléfono para decir Enrique firma, Enrique firma y es humillante. O sea, es algo que me parece que ya está. Es que no lo va a hacer. Por muy bien que se lleven, no se dejen de llevarse. Que no, hombre, que no. Es que yo creo que tampoco se llevan tan bien. Otra cosa es que lo están haciendo de una manera civilizada, pero yo creo que Paloma me ha dicho la gracia que le hace ver a su exmarido, a su marido todavía. Ah, qué casa, qué casa. Va a ver a las niñas, se entra firma y se va. Eso sí firma, como el diablo. La decadencia del infierno, que con este Papa no es extrañar. El diablo llega a las doce, firma y se va. Ya. Él estuvo en Jaén este domingo, que hubieran celebrado su vigésimo cuarto aniversario de boda, y ella estuvo en Madrid, en el piso de Pinto Rosales, Leo Enola. Bueno, para terminar, Federico, dedicarle unos minutos a la crisis de Cantora y a ese reportaje de la pobre Chabelita. Fíjate, si es que me da pena porque ni si 15 minutos, ni segundo, ni nada de gloria, se lo roban su madre y su hermano, con esa pelea que se han montado ahora. Ella sí que cuenta detalles sobre su futura boda, y os voy a decir algunos, para que os hagáis una idea, recordad que tuvo una boda garífuna, por el rito garífuna, allí en la isla, con Alberto. Es muy sensata, mira, dice, no va a ser religiosa. ¿No era con isla la boda? ¿La garífuna? Sí. No, era el que va, era con el otro aquel, ese... Albalá. Con Albalá. Con Albalá, con Albalá, con quería ser... Bueno. Bueno, dice, va a ser una boda muy exótica, no religiosa, que se celebrará cuando caiga al sol, con unas 100 personas. En Dakla, es una ciudad del Sáhara Occidental, en la que se unen desierto y mar, el 26 de junio, y justo el día anterior van a hacer un ritual para traer a la buena suerte. Ella quiere... Oye, qué tío más sortera es el hermano. Ella quería llevar el... La foto en que está ella sentada, que parece como... parece la virgen y el niño, pero al revés, ¿no? O sea, él que es así como alto, grandón, tipo modelo. Sí, como le... Ahora está muy estabilizada, ¿eh? No, no, sí. No digo que sí, se le ve, no se le ve cara de malo. El chico, usted le cuida. Pero si es la mejor de la familia. Pero estos de los niños que salen con estos pantalones rotos, que les asoma hasta los pelillos de las piernas, es que es una cosa tan... Fue con Alberto Isla, que ponéis un deuda en mis palabras, pero lo he consultado y me he informado. Con Alberto Isla. Que se casa con Alberto Isla. ¿Creo que se casó en México con Albalá? No, estamos, no. Esa fue las fotos que negaron a 10 minutos. Y que se casaron. Pero en la isla, por el rito fulámbulo este, fue con Alberto Isla. Ah, ¿en la isla de los famosos? Sí, claro. Ah, bueno, que estaba la foto de la madre. Se llama Isabel Pantoja. Bueno, sí, es que lo tengo aquí, la Crónica de Libertad Digital. Ah, bueno, ya, ya, sí. Es raro que no la hicieras tú. Son historias diferentes. ¿El qué? Que digo que tengo delante la Crónica de Libertad Digital, que es la que he consultado esta mañana para... Ah, pero bueno... Y la otra fue boda que se tuvo que divorciar, que lo llevó Cintia Ruiz. ¿Qué más va a ocurrir en esa boda? Ella dice que quería llevar el vestido de novia de su madre, que hay que reconocer que era una barbaridad de bonito. Era muy parecido al de Carmina, por cierto. Lo mejor es que hubiera llevado el coche de caballos, de caballos, de mulas. Aquellas jacas blancas, ya. Todas vírgenes, dice, sí, sí, sí. Dice, al final he optado por un caftán que seguramente será verde. Los dos llegaremos en camello de la mano y los padrinos van a ser Kiko Rivera y su hijo Albertito. Este parque temático se completa con que los invitados, por cierto, no están invitadas ni dulce ni sus tíos paternos, van a ir con traje tradicional, me imagino que algo marroquí, que es la zona, y se ha prohibido el alcohol en la ceremonia. Me dice ella, fíjate tú, ¿quién me iba a decir a mí que se iba a prohibir el alcohol en mi boda? Hombre, si andas con un moro. De nuevo, Carmel Lizaguirre, le ponemos una alfombra roja porque consigue sacarle unas declaraciones a Chabelita. ¿Y qué es lo importante y lo que eligen como titular? Que su madre va a cantar en la ceremonia, Federico. Bueno, ya. ¿Cantar algo bereber? Porque si todo está ambientado en el mundo musulmán. Me ha sacado un disco ahora que canta Venecia Sintín, una de ellas. Sí, son algo así como canciones de siempre, una cosa así. Me parece que para un poco rara por lo de Venecia Sintín. Bueno, es que sí, porque yo no le pego nada. Es que Venecia Sintín por la Pantoja a mí no me pega nada. Es muy bonito. No lo canta. No, Venecia está. ¿Puede cantar lo que os? Chalas Nabur, es que ha sido la bomba, vamos. Pero yo he oído el avance de cada una de las canciones, son tres o cuatro segundos, y puede cantar lo que quiera. Es verdad que algunas no las entiendes con la voz de Pantoja. Bueno, para terminar, lo de los niños. Dice, en dos años me lo planteo, que tengo un dio y me lo tengo que quitar. ¡Hala! Y se queda tan pancha. Madre mía, la princesa de Asturias. Con estas declaraciones. Qué mujer. Qué guapa. Qué guapa. Vaya requiebro has hecho de chabelita, Leonor. Bueno, es que... Es como que estamos hablando de razas diferentes, de mundos distintos. Pero es que de pronto ha aparecido una mujer. Sí. O sea, ya ha sido en unos meses. Sí, ya ha sido en nada. Como suele pasar, a 15 años, de pronto ya esta cara es de una mujer. Guapa, ¿eh? Va a ser más guapa, si cabe, que Isabel de Portugal, que es la mujer más guapa, la reina más guapa de la historia de España. Pero que llegue al trono. Primero que su padre nos dure muchos años y luego que llegue al trono. Y que no se hagan muchas intervenciones plásticas. No, no se haga nada. Nada, nada, nada. Tiene unos huesos. Una niña. Tiene unos huesos. Cuando lo ves en casa lo normalizas. Y en casa ha visto muchas intervenciones, desde el pecho hasta las narices. Pero Leticia lo ha hecho todo perfecto. Bueno. Leticia está, bueno, ha tenido algún momento regular. Está muy fotogénica. No, no, pero tú la ves más fea ahora que antes. Está estupenda. Con 25 años más. Cuando estaba en el teléfono informativo tenía una cara... Bueno, tenía 24 años. Claro. Una preciosidad. Pero ahora no, tenía 30. Perdona, ahora es una mujer muy guapa. Estupenda la reina. Está muy guapa. No, yo lo que digo es que la niña no haga eso porque, por ejemplo, vemos a Chabelita, que ahora entiendo porque la semana pasada colgó su operación de labios. Pero bueno, Chabelita, todo lo que le arregle es bueno será. Me decía Dani Carande, ¿por qué habla así? Y digo, por los labios. Esta niña ha salido perfecta. No tiene que tocar nada. Ni siquiera la nariz. Mi guapa era muy atractiva, Leticia. Pero Leticia tenía la nariz ganchuda. Leticia tenía mucha barbilla. Y el padre. Claro. Es decir, Leticia tenía un primer golpe de vista, unos ojos y una mirada impresionante. Pero luego era una belleza muy imperfecta. Y la veíamos muy bien maquillada, muy bien iluminada. Y eso también ayuda mucho cuando se veía en televisión. Y el rey como es, quiere decir el rey. Y en cambio, bueno, pero es que esta niña ha sacado lo mejor de la madre y del padre. Pues oye, bendita sea, ahí que siga mucho tiempo. Y está maravillosa. O sea, esta cosa de niña-mujer que cantó en su día Julio Iglesias. Ya. Pero aquí con más motivo. Está estupenda. Ojalá. Guapísima. Se me ha olvidado el paseo de Ester Doña. Es verdad que es con un representante en Ola. Rodrigo Ron. Ya. ¿Lo conocéis vosotros? Yo sé. Ron, Ron. Sí. Es el representante de Ester Doña. Es con el que va a Televisión Española. Sí. Uy, uy. Va con él. Me da a mí que este es muy pinturero. Hombre, lo que pasa es que hizo unas... Simpático. ¿Por cómo mira la cámara? Hice unas declaraciones de Ester Doña cuando le preguntaban por el Marqués de Cubas. Pues que sí, que era muy simpático. No tenían relación. Tenían cero. Es más, en el cumpleaños del Marqués de Cubas el año pasado, Griño no fue precisamente porque no estaba invitada Doña. Porque a raíz de lo que fue la comisaría, pues las relaciones no eran nada buenas. A ver, ella a mí el otro día me comentó, dice, hay que dar tiempo al tiempo. Dice, yo sé que con Tamara y con los que vamos a tener muy buena relación. Sí. No, no, yo voy a tener una carrera en el Barça, ahora que se ha ido a Bertomeu, extraordinaria. Entre las ganas que yo tengo y la institución, ¿sabéis que han creado la NASA catalana para poner palabra? ¿Ah, sí? Sí, sí, con una gran dotación, muchos millones para explorar el espacio. Yo creo que lo primero van a poner en el espacio, como la perrita leica, van a poner a Bertomeu. La perrita, pobre perrita leica. Es verdad. Que la mandaron al espacio y allí moriría. Y allí se quedaría la pobre. Hasta que no han encontrado agua en la luna, no han hecho nada. Ahora que han visto la oportunidad, han dicho, bueno, vamos a hacer la NASA. Ahora vamos a mandar a Bertomeu y que crea el Barça Selenita. Bueno, Federico, desgraciadamente, esta sección la tenemos que dejar aquí. Del reloj, del reloj, porque se va a acabar, son solo 998, porque el 999 me lo he quedado yo, y este no lo suelto estas navidades. Del reloj de los 20 años de libertad digital. Nosotros no celebramos fiestas infecciosas. De hecho, no hemos celebrado los 20 años, que es bastante más importante que 5 de un periódico. O sea, es 20 de un grupo. Y 10 de una radio. Se dice pronto, ¿eh? Ya 11. Estamos en el undécimo. Bien. Pero, ¿cómo se consigue este reloj que cuando se acabe, se acabó? Se rompe el troquel, tiene 10 años de garantías, de Colomerang Sons. Bueno, pues hay que comprarlo ahora. 325 euros. Si son del Club Libertad Digital, ¿qué hay que hacerse? Bueno, pues entonces son una rebaja de 32 euros con 50 céntimos, que no es poca cosa. Lo consiguen en una dirección. Tres V dobles. Yoquiero1.com Yoquiero1.com Exclusivo. Qué bueno. Hacemos una parada y a la vuelta, Federico. Viene Carlos del Amor, el periodista famoso de televisión española. De televisión española, sí. Uno tiene aquí un club de fans. Sí lo tiene, sí. Porque yo no soy celoso. Que acaba de publicar y ganar el espacio de novela. No es para ti, Carlos. Es que es el libro de Carlos del Amor. Me lo puedes pasar. Lo estaba leyendo, pero lo siento, llegas tarde. Ya me lo he quedado. O sea, no me lo pites porque yo te voy a dar. Pues fíjate, Federico, que he podido echarle un vistazo y he acabado enganchadísima porque se titula Emocionarte, La doble vida de los cuadros. Y a través de algunos de sus favoritos, que por cierto no son ni siquiera los cuadros más famosos de la historia, nos va contando pequeñas historias de cada uno de ellos, de cómo se crean, de qué momento está el autor en ese punto de su vida, etcétera. Ha ganado, como he dicho, el premio os pasa y va a estar aquí para contárnoslo en unos minutos. Y a ver si nos da tiempo a hacer la sección de primero de tecnología porque nos va a hablar Carla de lo del radar COVID. Ya lo hicimos, pero yo quiero que nos explique realmente si tiene alguna ventaja o no. Porque esta mañana lo decía, en el momento que dijo Pedro Sánchez en esa rueda de prensa al fin de semana, instálense por favor radar COVID, yo me la borré. Dije, yo cualquier cosa que haga él, yo hago lo contrario. Y entonces, pues quiero saber, si realmente he hecho bien, he hecho mal y tengo que obedecer aquí al gobierno. Oye, ¿y el corte inglés? Pues el corte inglés está Elia esperando a que la saludemos. Elia, hola. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar a los deportistas, que también ahora que llega el otoño... Sobre todo Charles, que no sabes cómo ha venido. De punta en blanco, seguro. Viene de franquicia Hackett del corte inglés. Pero tú sabes que es que Charles es Charles. Es que Charles es Charles y además tiene un estilazo. Oye, Hackett es algo que nos viene bien, ¿verdad? Vamos. Os sienta como un guante. Claro, claro que sí. Os sienta porque la percha es la que es y ya está. Sí, luego ya añades la categoría, la pátina. Ahí está, ahí está. Efectivamente, ahí está. Bueno, calzado deportivo, que tenemos muchísimas marcas. Adidas, Nike, Boomerang, Bull Paddle, ASIC. Y además tienes en todas ellas, bueno, pues un 30% de descuento. Marcas también de textil deportivo como Under Armour, North Face, Columbia, Quicksilver. Todas ellas tienen un 30% de descuento hasta el 8 de noviembre. Tenemos los ocho días de oro del corte inglés. Y por cierto, esa experiencia de compra que es descargarte nuestra nueva app. Así que compra más fácil y más cómodo que nunca con la nueva app del corte inglés. Gracias, Elia, como siempre. Bueno, pues venga. Un minuto y regresamos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.